muy buenas worldrefteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos con un nuevo análisis competitivo y esta vez nos vamos a la región de mea bueno en la que se incluye europa y es que ahora mismo estamos viviendo una serie de competiciones unos torneos menores ya sabéis mientras se están preparando los circuitos regionales oficiales de riot y precisamente en el día de ayer además soy uno de los casters lo estuve haciendo en mi canal tuvimos la oportunidad de revivir uno de los clásicos de esta región que no es ni más ni menos que el encuentro entre rix y tin queso para daros un poquito de contexto nos encontramos en una cloud cap que se ha disfrutado durante tres cuatro días un suizo un formato suizo esto no es más ni menos que los equipos van peleando entre sí y al final pues los que más víctores se van encontrando pues van ascendiendo y se van enfrentando entre ellos ayer nos encontrábamos en el punto en el que se enfrentaban tanto rix como tin queso que tenían pleno de victorias en todas sus series y estará la serie que decidía pues qué equipo conseguía esa victoria final o el que terminaba finalmente con una derrota en el casillero os traigo el game número uno porque sinceramente me parece una auténtica barbaridad muy disfrutable fue un game muy emocionante y creo que merece mucho la pena voy a quitar por aquí la hueca muy momentito para que podáis echar un vistazo a los drafts aquí tenemos a rix y g en el lado azul en la parte izquierda y tin queso que ocupará el lado rojo en la parte derecha y como podéis comprobar tenéis los bans etcétera ahora mismo el draft está tal cual se cerró con el último pick de 3 bien vamos a meternos vamos a ir dando la play vamos a hablar un poquito del tema de los picks por un lado tenemos a rix y g que como viene siendo habitual sus drafts muchas veces no se adaptan realmente a una estructura a lo mejor cuadriculada del meta que se establece en la región no ellos siempre juegan un poquito una mezcla entre su propio confort y lo que a ellos les funciona fijaros que van a jugar con una fiora baron lane gragas eco mid lane es real y yumi es real de hecho un campeón que vamos a ver cómo obviamente va a sufrir en términos de presión porque es algo lógico no tiene nada de presión en el y esto lo hemos hablado ya muchísimas veces y por su parte el equipo de tinqueso opta por un jacks olaf zed karma y 3 el equipo de tinqueso o al menos los últimos drafts que está haciendo el equipo de tinqueso están muy mezclados es decir tienen un poco como de todo si os dais cuenta no tiene una forma real de engage el equipo de tinqueso no tiene nada para plantear en el equipo de reyes al menos puede utilizar a gragas flash panzazo o barrilazos en la propia definitiva de yumi pero fijaros como el equipo de tinqueso pues es verdad que va a tener una muy buena side lanes es decir fijaos va a tener un jacks y un zed en ese en ese caso en las side lanes y por su parte es verdad que luego tiene el karma 3 que le va a aportar pues esa utilidad el daño de pokeo tan insano de karma que es absurdo en la cantidad de daño que tiene y el olaz no será que el olaz ahí como entras es decir ahora mismo uno de los problemas desde luego en el punto de vista que planteen que esos son como estos estos draft no que tiene como que le van faltando herramientas se quedan como a mitad de todo no es verdad que en el estilo de reyes esto es algo bastante habitual en el sentido de que ellos siempre como digo siguen su propia su propia marcha no su propio ritmo a la hora de draftear y piquear y obviamente eso luego complica mucho no las condiciones de victoria o hacen que sean más difíciles de ejecutar bien como digo yo soy uno de los casters precisamente de este de ese torneo voy a estar además retransmitiendo más durante estos dos meses va a haber diferentes torneos con diferentes nombres precisamente de los dragones y en mi canal os invito a todos voy a estar haciendo cobertura de ello por otra parte vamos a meternos de lleno ya con el game fijaros como tenemos pues a fiora yax esto desde luego es realmente totalmente skill matchup un duelo ya mítico entre random y acolite ya que este se sigue vamos se vive desde el inicio de las competiciones en europa pues son dos baronliners que se llevan partiendo la cara desde hace mucho tiempo obviamente es un skill matchup va a depender mucho sobre todo también de los junglas el impacto que tengan aquí no en la parte de bot es real yumi a pesar del poco que puedan tener obviamente la presión debería ser siempre estos momentos iniciales para este karma 3 muy abusivos es lo que deben de buscar en todo momento y en el medio tanto hacer como eco van a buscar escalar no tiene mucha historia quiero decir fijaros como al final el campeón eco debe escalar set hasta que no tiene esa un poquito más de nivel más puntos de habilidad etcétera y algún algún par de ítems o al menos y medio no consigue limpiar con la suficiente velocidad las waves y de esta manera poder rotar y moverse bien vamos a fijarnos en cosas triple campamento vale analizamos siempre los junglas siempre campamento por parte del equipo de team queso rápidamente en la wave que va a estamparse en uno y medio vemos cómo viene andres zed a ayudar abejos para pusear wave y luego buscar moverse para intentar hacer algo por su contra se ven en rix fijaros como ha hecho también un triple campamento ha hecho back y ahora se procede ahí a la parte de blue fijaros como aquí tanto zed como olaf proceden a pusear teniendo en cuenta que tienen en la botlane un puseo vale como tienen presión en la parte de bot vemos como andres zed se dirige para hacer este crack de la parte de abajo sin ningún tipo de riesgo por su parte vemos como se ven realmente está haciendo un full clear aquí vemos el crack que lo viendo con la visión y aquí no pasa nada en la parte de arriba se parte en la cara tanto fiora como jacks constantemente esto va a ser una constante que se vivió de toda la serie y además era algo que siempre va a pasar y os lo garantizo que esto es algo que bueno es una rivalidad sana y siempre la pelea para ver quién es el mejor y por su parte en la botlane como vemos obviamente la presión es para el equipo de pinqueso bien cositas ahora mismo como veis tenemos iniciación muy buena aquí por parte de gragas muy forzada pero aquí viene el primer detalle este parry está en el aire en el contraataque de jacks lo cual provoca el stun del mismo justo al salir de la de la animación y es algo que fue totalmente buenísimo pero claro por un píxel no vemos ahí cómo se va a escapar muy bueno en este caso el barrelazo de gragas fijaros parry justo termina el contraataque en el aire vemos como impacta y de esta manera pues termina impactando el parry con el consiguiente stun y de esta manera pues jacks no consigue sobrevivir bueno como veis aquí obviamente en este lado del mapa están respetando fijaros como incluso el propio set había iniciado la rotación en la parte de abajo para intentar sacar algo pero fijaros no esto es una de las grandes cosas que de hecho lo criticaba durante el casteo el tema de los demoler el tema de los demoler son capaces de generar una ventaja brutal aquí por contra vemos bueno el overest en que de pillaba en este caso a seven uno lo hace con definitiva pues fijaros no puedes pagarle tienes que esperar que termine su definitiva gragas termina muriendo aquí va a llegar eco va a aguantar hasta el máximo su definitiva pero aquí justo llegaba fiora por la parte de abajo que venía del reset que había hecho va a conseguir una kill aquí jacks también va a intentar meter caña pero finaliza sobreviviendo con lo cual termina siendo un 2 por 2 obviamente favorece al equipo de race en global porque por las placas que han sacado más aparte pues la primera sangre que sacaron sobre este jacks malas noticias malas noticias en el hecho de fiora fijaros el oro de fiora 3700 frente a 2500 de jacks toda esta jugada que ha terminado aquí en un vaivén no como os digo esta partida va a tener muchos vaivén es la verdad fue muy emocionante en ese aspecto y bueno pues al final termina favoreciendo a risk en términos de oro pero en el marcador de kills totalmente igualado fijaros aquí ahora bueno una rotación aquí por parte de tres que bueno sin más intentando sacar algo un poco de cobertura en la parte totalmente innecesaria y la parte del bot como podéis comprobar pasar totalmente inadvertida esto suele ocurrir mucho sobre todo cuando se enfrentan tanto team queso como como reis las baron lanes cobran mucha importancia no es como que estos jugadores tan dominantes siempre el juego se termina volcando hacia este lado del mapa o al menos para ayudar a ponerlos en una ventaja que luego permitan que durante el game pues para tener ese impacto o seguir creciendo para ellos mismos ya tener su propio impacto así que bueno tenemos cambios de cambios de líneas como veis es real yumi 3 y karma que ya se encontraba en la línea central tenemos heraldo y tenemos dragón infernal tenemos los pus tanto fiero también haciendo back y ahora queda a ver qué es lo que van a decidir ambos equipos si deciden dropear algo si quieren pelear si no quieren pelear y demás el el pokeo de cama literalmente es absurdo el daño que tiene con eco de luden es verdad que él por parte de rix pues bueno tienes la baza de las curaciones de yumi pero es que un pokeo de de karma no tiene ningún tipo de sentido vemos como los equipos no están acercándose sobre esto a este dragón infernal y vemos cómo se aproximan vale fijaros cómo lo van a hacer el equipo de rix por la parte inferior y eso obviamente siempre va a implicar el hecho de ceder la parte que más valor tiene que es el medio y eso es favorito para ti en queso vemos como desde la lanza su definitiva finalmente aquí las bar online es fijaros como dependen de vale si tú te mueves yo me muevo si tú me puseas obviamente yo tengo que volver fijaros aquí ya es mete el puseo con lo cual se olvidan pero fijaros la jugada andrés ya se dirige hacia el hacia el heraldo pero esto es lo que ocurre este gancho de tres tan tonto va a generar una jugada muy importante fijaros va a pillar a yumi que estaba por ahí cazando moscas definitivas se muere definitiva de gragas que también utiliza ahora este dragón obviamente andréscet teniendo en cuenta lo que había pasado en este lado del mapa olvida la idea del heraldo y viene directamente hacia el dragón ya que teniendo en cuenta no tienes ni panzazo no tienes eso pero no tienes en el aulti de gragas ni tienes tampoco ayumi pues oye vamos a asegurar este dragón teniendo cuenta que los barolanes no participan en la jugada y se encuentra la parte superior del mapa así que dragón infernal que queda para el equipo de team que son mirar los resets es verdad que se también intentaba hacer una jugadita por ahí hacer algo de daño pero fijaros empieza los resets no eco que sí que es verdad que está haciendo un buen daño en la parte de bot fijaros como los resets de tres y karma obviamente van a complicar junto con el de jacks el hecho de poder hacerse el heraldo y este conjunto de circunstancias no los resets el hecho de llegar tarde la presión de con la parte de bot toda esta pequeña suma de factores y sobre todo lo que es obviamente el tempo por los bugs principalmente del equipo de team que eso hacen que no puedan forzar nada ni querer buscar nada más agresivo en el heraldo bien esta rotación de team que eso va a la torre de medio fijaos obviamente tanto es real como yo me les cuesta mucho limpiar eso supone mucho en la torre central pero el heraldo ha caído en la parte de top como digo siempre intentando buscar a poner las barros laners por delante el equipo de team que eso tanto como el equipo de rey sobre todo el equipo de rey el equipo de rey juega mucho para random o al menos darle comodidad a random aquí tenemos como hemos visto no mucho año en la torre central empiezan los invades por parte del equipo de team que eso y como veis el game totalmente igualado parece que no pasa nada parece que el game no está aburrido pero bueno creedme que esto no ha hecho nada más que comenzar y ya se ve como se toca en la cara si hacemos un poco una radiografía de la partida fijaros obviamente como esa fiera va muy por delante aparte de las dos kills torre etcétera pero fijaros como el resto más o menos está todo igualado porque lo que saca fiora por un lado fijaros es real como se encuentra por detrás es lo que tiene es real en el early game no tiene nada de presión le cuesta no es un campeón diseñado para ganar fijaos todo el problema que tiene para limpiar waves y esto es lo que yo destacaba en el en el en el casteo al final con esta karma y 3 es verdad que no es una bolden que luego te va a aportar toda la utilidad a estos sobre todo a otros campeones no tanto a los como ajax con escudos ganchos etcétera pero fijaros como siempre te van a meter push es real para limpiar necesita bien ayuda o bien imprimir algo más de tiempo con lo cual obviamente se comparamos con karma siempre te van a llegar tocar un poquito la torre daño 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 con cuenta gotas y obviamente eso te va a terminar en algún momento tirando la torre de medio y por supuesto la presión en la línea central por parte del equipo de reis es nula fijaros como aquí para limpiar pues es real sus habilidades no es lo mismo que llega una karma te tira un 1 potenciado y te prácticamente te medio limpia la guay de una así que bueno este es uno de los principales problemas y sobre todo una de las razones también por las que me paro para que veáis por qué es real tiene tantos problemas en el competitivo y prácticamente pues no aparece de hecho aquí es el primer game de la serie y sorprendía el hecho de jugar con con yumi es real en la bolden yumi es algo más normal porque en el draft si vais atrás en el vídeo vais a ver cómo ambos equipos dejan ambas ambas open con lo cual se las reparten una para a ti otra para mí son dos picks que por la general siempre están baneados por parte de los equipos competitivos bueno fijaros presión de medio esto de lo que tiene tinqueso realmente regalado todo el rato tiene presión en medio buscan la presión de top ahora la rotación para sacar la torre de top que está debilitada algo simple y sencillo por su parte el equipo de el equipo de de reis que intentar algo en la parte de bot cuál es el problema que fijaros la wave es una wave chiquitica esto lo puede limpiar fácil pero fijaros como no se le queda por un punto de vida lo suficiente aún a pesar con eso pues la termina derribando cel que se termina yendo y aquí no ha pasado nada torre por torre intercambio de objetivos y como digo pues no llega la sangre al río es ahora cuando el equipo de tinqueso quiere imprimir un poquito más de potencia llega muy bien respuesta por parte del equipo de aquí por parte del equipo de de reis que fijaros como viene de la parte inferior y de niegan la posibilidad de que el equipo de tinqueso pues en otro bus te pueda ya terminar de demoler la torre del medio que está a un pelo de vida y le favorecería mucho teniendo en cuenta que tienes una historia del yumi como os he dicho y explicado el tema de la presión si le abres la torre de media encima te va a abrir todo el acceso a la jungla y eso ya sería muy positivo para el equipo español bueno como vemos al final las diferencias tanto aquí como allá se van equilibrando el game está totalmente equilibrado hablamos de una diferencia de 600 de oro que literalmente no es nada pero fijaros como fiora ya es decir ya se ha reducido mucho la ventaja sobre fiora fijaros como aquí nuevamente puseo toquecito toquecito eran 800 de vida 500 obviamente esa torre está ahí aguantando como puede esto es una de las constantes fuera de china donde los chinos si es que es verdad que te buscan un poco más de esa agresión no constante cuando tienen ventaja cuando se abren ventanas de waves en el resto de regiones ya no solamente europa es lo de siempre no entramos en la fase dormidina que me gusta llamarla porque porque al final tiene un momento en el que como veis hasta que no llegan los siguientes objetivos neutrales los equipos más allá de bueno si te cojo una torre tica pero yo te la cambio por la otra no no buscan tampoco agresiones no buscan forzar jugadas por ejemplo las silence junto con los junglas intentar desbalancear una salida intenta sacar ventaja juega muy tranquilo pasivo respetándose hasta la siguiente salida de objetivos neutrales y ahora ya vemos qué es lo que ocurre fijaros cómo sale el heraldo sale el dragón el equipo aquí en cuestión de tempo del equipo de rix fijaros cómo va rápido 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 para intentar rusearse este objetivo aquí estaba marcando precisamente como te inquieto está viniendo pero es que se lo rusea rapidísimo en el tempo fijaros aquí como estaba en los objetivos vale tres karma hacen el back aquí que no se encuentra pero fijaros hola que estaba terminando este blue y parece que no pero es que fijaros aquí ya los golems la indecisión aquí allá aquí allá y es que ya venían pero es que rix se va ruseado vale muy rápido esto obviamente ahora el equipo de tinqueso podría cortar el paso es verdad que no tiene no tiene waves para intentar tomar la torre de medio pero fijaros como pues no pueden hacer no no también puede hacer nada teniendo en cuenta que también viene obviamente rix a la zona para evitar que esa torre de medio caiga gratuitamente bueno muy bien hecho aquí por parte del equipo de rix siguiente dragón que aparece en la zona y vamos a ver qué es lo que ocurre estamos viendo por la parte inferior del mapa va a tirar el estudo va a acceder aquí por la montañita bueno activa el escudo de momento no llega nada vamos a leer la acción justo en este momento era lo que ha terminado en la torre de medio lo ha puesto rix para ganar presión es obvio pero mira este este set que travieso es buscando por aquí el flanqueo para intentar siempre buscar la sorpresa este dragón que se va a buscar al 50 50 va a caer aquí todo el año finalmente va a caer para andres z lo termina termina explotado y ahora empieza la teamfight z ha aparecido por detrás vemos que utiliza su definitiva pero no es nada efectiva ya que es verdad que utiliza sobreviedad real pero no van habilidades sobre él y es ahora el equipo de tinqueso al que le toca correr teniendo en cuenta que no pueden hacer nada vamos a verlo repetido sobre todo qué es lo que ha ocurrido al final el que lo ha propuesto teniendo en cuenta estaban jugándose el 50 50 con todo tanto yumi como en fiora van a caer sobre jacks escudos largolas definitiva de gragas y eso termina llevando vale aquí hola termina explotado jacks está muy tocado buen stun ulti de ezreal hace mucho año parry aquí vamos a darnos cuenta en este en este zed va a utilizar su definitiva sobre sobre ezreal pero fijaros las habilidades pues no hacen nada no terminan de hacer absolutamente nada entonces bueno al final pues como que la intervención de zed su flanco era muy bueno pues ha quedado realmente nada hemos visto como la moría literalmente prácticamente explotado rápidamente tras la tras el objetivo y jacks más o menos lo mismo quedaba muy tocado y terminaba yéndose de la de la zona ya sin poder hacer nada entonces está ya se te queda así bueno una karma 3 es que hacen lo que pueden hacen el daño la utilidad que tienen pero ya no se quedan nada entonces muy complicado no para el equipo de tinqueso en esto que ahora sí pues de un plumazo ya obviamente en estos tiempos fijaros de hecho ahora como el oversteam por parte de riggs le va a costar estas kills no regaladas que le van a venir muy bien a colita que hemos visto como ha sufrido donde todo el early mid game quedándose por detrás en la partida pero fijaos ahora como se encuentra hasta incluso por delante de fiora muy bien tomado por parte de riggs en este caso la 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 kill en este caso bueno perdón la torre de medio oversteam por estarse en esa torre de tier 2 teniendo en cuenta que está volviendo el equipo de tinqueso ya han rearmado con más vida y ahí le daban la vuelta no así que bueno esto que desde luego le pone una situación muy buena ajax y como veis lo que es el balance en general termina más o menos igual de equilibrado más o menos empatado el dragón eso sí para tinqueso que eso siempre ayuda aquí de hecho fijaros como understeam siempre muy listo en estos movimientos intentando sacar mucho oro líneas laterales recursos vemos cómo le van a sacar incluso la torre y aquí fijaros pierde mucha vida mucho daño de led real definitivas caderita al máximo que termina esquivando el barrilazo así que bueno con todo andrés consigue sacar torre objetivo que saca el equipo de tinqueso se llevaron el dragón previamente y de esta manera pues en el peso en lo que es de objetivos neutrales ese escalado oye le va favoreciendo y eso le va a venir muy bien sobre todo al jacks cuál es el problema pues esta fiera que también es un coco fijaos como ahora los matchups están totalmente cambiados estamos viendo fiora contra zed estamos viendo eco contra jacks esto obviamente es muy negativo para el equipo de tinqueso ¿por qué? porque tienes una fiora con rompecascos en cambio zed no tiene rompecascos no puede desigualar esta presión esta fiora solamente con que esté aquí aguantando un poquito la presión al zed lo va a hundir ¿por qué? porque aparte de todo el daño que le va a hacer en ese pokeo insano solamente con buffar estos minions obviamente le va a crear muchos problemas para defender a zed con esas tanquetas mejoradas mientras en la parte de arriba fijaros como jacks debería equilibrar ahora el rompecascos y ahora también emparejarte junto con la fiora que es lo que debe de ocurrir el rompecascos juega un papel muy importante en las partidas de hecho fijaros como aquí va camino de ello el jacks juega un papel muy importante porque mete demasiada presión en una silent y a la que te descuidas no es que te vaya a tirar el nexo pero sí que es verdad que las torres pueden caer te puede acumular unas waves muy gordas sobre todo muy potenciadas que si te descuidas las torres caen te puede caer una inhibidora como te descuides etc y es muy fácil y muy rápido entonces vemos como aquí ya rompecascos terminado para jacks y ahora sí como veis igualados ya si fiera estos movimientos muchas veces la gente no se termina de dar cuenta pero obviamente tiene un razonamiento y es por eso ya dejas el zed contra eco ahí la presión ya no tiene nada que ver no está en juego este ítem que como digo desbalancea mucho las presiones y la partida que continúa bueno fijaos como aquí se están partiendo totalmente golpes vemos como llegaba la ayuda de ezreal que con la que contaba a fiora que casi le cuesta un disgusto pero obviamente también lleva llegaba en este caso la ayuda de andrested que le obliga a flashear a fiora bueno como veis ahora mismo todo el mapa está realmente muy empatado es verdad que saca un k de ventaja eco es verdad que en este caso snitch está formando bastante guay fijaros que va a 0-2-3 y 0-0-4 zed pero sí que es verdad que eco pues lo está haciendo muy bien está cogiendo las wave fijaros ha rotado todo el equipo de risa la parte de abajo para apoyar a fiora eco estaba en la parte superior ha venido al medio ha cogido la wave ahora vuelve tras el carril superior y vuelve a bucear todos estos movimientos de acordeón todos estos balanceos es lo que ayuda a mantener los farmeos y a repartirlos como debe de ser y sobre todo si se hace bien esto es algo que luego permite que no tengas un jugador que tiene todo el oro acumulado en farmeo porque se ha quedado todo el farmeo y el resto muy por detrás fijaros como todo el equipo de rix está realmente muy bien balanceado sí que es cierto que en este caso pues jacks es el que más tiene acolite pues bueno las kills que se ha llevado etcétera pero también porque todo el farmeo que está llevándose le está ayudando mucho a aglutinar todo ese oro vamos a tener el siguiente dragón dragón de montaña aquí bueno aquí intentaban llevarse el objetivo el blue aquí esta pelea es constante este jacks fiora va a ser constante pero fijaros como en este caso el dragón de montaña es el tercero que va a salir debería de ser de al menos rix parte con cierta ventaja aquí todo el poco que está sometiendo fiora es demasiado abusivo además contar como digo con los cañones estos potenciados en el momento que se acercan obviamente ya la pasiva se pierde pero si no la pasiva va a ser muy fuerte y eso está muy bien ejecutado por parte de rix presión de bot presión de medio ruseamos dragón y así es como se juega todo ese tiempo que tú ganas fijaros el dragón de luz ruseas rapidito fácil y sencillo y tiene que eso no puede llegar a la zona así de una es como se tiene que hacer así que muy bien jugado aquí por parte de risca además te ha dejado hundida la esta torre tica de bote esta wave y aquí bueno pues una iniciación un poquito forzada más por un pacing bastante malo por parte de parte del equipo de rix ya así que genera toda esa teamfight aquí de hecho fijaros como 3 termina literalmente en volatilizado fiora aguanta lo suficiente es verdad que ya aparece jacks y no y el bicho este es un coco gigantesco le tienen que tirar con absolutamente todo y aún así consiguió sobrevivir pero la teamfight que se marca snitch es muy pero que muy buena vamos a verlo repetido porque es que merece mucho la pena esta parte se decide por detalles que van a empezar a suceder a partir de ahora pero esto es muy malo por parte de rix es verdad que esta torre ya la tienes perdida fijaros como te está ganando la presión el equipo de equipo de team queso esto lo ha hecho muy bien zoneando esta zona de medio esta torre la tienes perdida no importa cómo al menos intenta volver por el pase inseguro y de esta manera defiendes a través de aquí que es lo que ocurre metiéndote por aquí lo único que vas a poder hacer es tragar mucho daño si por ejemplo imaginaros una karma te mete un zambombazo aquí cuando recién pasas te meten las sombras el cel con todo el daño etcétera vas a sufrir mucho que es lo que ocurre de hecho pero fijaros vamos a fijarnos la teamfight todo el rato en eco aquí eco literalmente va a volatilizar a 3 eco sigue por aquí su camino lo descolocan utiliza su definitiva recupera vida y es ahora cuando vuelve a tirar un nuevo stun aquí vemos como aparece karma va a jugarlo va a rematar a karma y ahora remata también a jacks bien pues finalmente se van a triple kill es cierto que la decisión no de riggs de atravesar ese pacín es muy arriesgada demasiado obviamente le puede costar mucho y aquí en el cast está diciendo precisamente este cet está teniendo muchos problemas para ejecutarlo pero aquí viene el drama llega el násor y se carga el jungla este cal de násor era una auténtica locura teniendo en cuenta que el equipo estaba muy tocado vemos como se llega cet va a rascar la kill de eco y aún encima que también está muy tocado desde el también se lo lleva como acaba la jugada con gragas muerto por el násor aparte que un poquito de daño que hizo cet que ya iba a 0-0 no tenéis una prácticamente ya voy a tener muchos problemas para jugar las teamfights se ha cargado la opción del násor que el násor era muy malcal vale lo dejamos ahí y ha repelado también tanto al eco como al ezreal ahora esto va a generar una ventana que es para que obviamente tin queso con todos sus integrantes vivo y junto con los tepes lleguen y por haces el násor que locura o sea es una auténtica locura esto no tiene sentido aquí vemos como fiora viene aquí a la zona intenta la definitiva de yumi intenta ganar tiempo intenta poquear pero claro estamos hablando de dos personas contra cinco obviamente van a saltar tanto el tres como aquí jacks a zonear lo van a molestar y por mucho que quieras hacer esto está hecho es barón násor para el equipo de tin queso fijaros lo que termina ocurriendo en el game o sea es verdad que la primera parte pues mucha parte de respeto me intercambio te hago un objetivo yo me hago otro una torre tica para ti una torre tica para mí ya se acabó ese periodo ya llega la hora de partirse las caras ahora por una tontería tan grande acabas de ceder un násor es verdad que tú ahí ya acabas de sacar unas cuantas kills es verdad que te dan superioridad bueno pues haces back recuperas vida y coges el dinero y te propones a jugar la siguiente jugada o intentar buscar para la parte superior que estaba en una sola empiezas a guardar es un caso de rix tres kills que ha sabido sacar en este caso vejos a lo astuto al final se le complica este barón násor a ver cómo lo ejecutan obviamente teniendo en cuenta que tienes un jacks y un set es obvio no un 131 de manual con barón násor pero vamos a ver qué lectura hace de esto rix y aquí lo tenéis obviamente iniciación vemos como el gragas falla en la iniciación la iniciación de yumi también es muy mala y porque inician porque es normal estás mientras están cogiendo push en la silent tú quieres meter daño pero fijaos lo que ocurre aquí te van a terminar volando tanto a karma como andrés con olaf rápidamente aquí vemos que también se vuelve loco y quiere hacer el 1 vs 5 pues también te viene cayendo 1 vs 4 porque fiora estaba muerto mientras tanto a colite se que mantiene un poquito el push fijaos obviamente con rompecascos llevará un násor pues eso es un boquete fijaos como tierra de vinidora y aquí viene la magia de jacks y gárgola y toda la definitiva y todos los rollos se lleva a dos personas y aún a eco tirando la definitiva y todo casi le cuesta un disgusto mientras tanto hemos visto como ha acabado también con quien quedaba por aquí vivo que no sé quién era tres mirar la jugada que locura el equipo que tenía násor lo ha perdido y mirar que rex lo ha ejecutado mal vale lo ha ejecutado mal porque el gragas no impactaba y yumi tampoco tiene una buena definitiva obviamente esto pasa vale no es algo normal pero mirar que liada que liada al final es verdad que se ha vierto un inhibidor pero es que ha perdido todo el násor y es una jugada pues que obviamente mientras que jazz y zed están aguantando todavía para meter presión el equipo de rey se ha leído a la perfección mientras que ellos están ganando tiempo mientras que están puseando para intentar ahogar y encerrar a rey en su base para meter presión con el násor hecho rey no 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 a mí no me cerráis aquí metemos toda la caña en el medio y forzamos a ver qué ocurre no ha ejecutado mal y aún con toda la jugada es muy favorable el de con el dragón anciano ya en el campo fijaros cómo se lo termina llevando en este caso el equipo de el equipo de rey y la partida que sigue en todo lo alto totalmente igualada los marcadores de oro ya ni hablamos de ello toda la partida se mantiene totalmente equilibrada pero ahora tenemos el equipo de rey con un dragón anciano vale y obviamente ningún násor el equipo de tin queso sí que verá que en este punto bueno aquí tenemos hasta incluso yo me utilizando la definitiva para ayudar a limpiar el problema es va a depender mucho no el equipo de tin queso como ejecute esto quiero decir estamos viendo como en las teamfights es complicado para ellos prácticamente es jacks jacks con escudos largos y demás porque olaf es cierto que pega y aguanta pero no lo suficiente y ced tiene un trabajo muy complejo es intentar guansotear a alguien y ya está no puede hacer más aquí de hecho vemos cómo está jugando fiora ahora sí situada en la parte derecha del mapa en la parte inferior obviamente va a salir el násor el siguiente objetivo todavía hay dragón ancestral en juego en el por parte del equipo de rey con lo cual pues vas a meter presión con tu rompecascos en la parte de la línea lateral y tú lo que quieres es jugar alrededor siendo rey alrededor del násor esta torreta que va a caer obviamente además es la zona en la que quiere hacer más presión el equipo de rey teniendo en cuenta que es la que tiene el inhibidor tirada con lo cual pues cuanto más alivies la presión de aquí pues más tiempo vas a ganar y aquí tenemos la pelea eco que ahora fijaros el daño que empieza a caer se empiezan a caer recordar que todavía están los ejecutares por ahí y ahí de hecho fijaros aquí 3 que termina volatilizado olaf que le falta un pelo pero ese último daño el daño de quemadura pim la ejecución del dragón termina por quitarle el ángel de la guarda a andrés pues fiora que sigue a lo suyo mirad esto lo que tiene aquí los monstruitos estos que tiene con tanquetas y obviamente con 3 muerto y con andrés habiendo perdido y muy tocado el ángel de la guarda otra vez nuevamente la rusea salen con todo el equipo de rey volatilizan en este caso hacer que ni siquiera llega a ti a su definitiva aquí también va a caer mumu por cierto mumu y jazz son la nueva bolden en este caso el equipo de tin queso para todos aquellos que no lo sepan y aquí fiora que sigue a lo suyo fijaos toda la presión que está metiendo tanto la como ya se intentan hacer algo explota literalmente al olaf y esto que va a terminar siendo gg para el equipo de rey fijaros qué partida más caótica qué locura y cómo acaba voy a dejaros aquí la voy a dejaros aquí precisamente la las últimas las bills de todos los jugadores de cómo han quedado quito aquí mi cámara para que veáis cómo ha quedado la partida es una partida que merecía mucho la pena traeros porque era realmente muy interesante muy emocionante y con un final que nadie se podía esperar así que bueno esto fue el game número uno pues una serie del mejor de tres como digo por ahí dejadme los comentarios si queréis que os traiga la serie al completo y si no pues bueno también invitaros a darle follow a mi canal de tweets porque voy a estar cubriendo durante todos estos dos meses voy a estar cubriendo muchos muchas competiciones que se van a ocurrir aquí en emea y tengo la suerte de poder ser caster de ellas y traeros la a todos vosotros así que chicos espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este game nos ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima